Pues ya lo veis, está en plena forma, eh. Mira, aquí está. Vamos a cambiar de tema. Porque este fin de semana ha comenzado el Festival de Cine de Málaga y nosotros enviamos a nuestro gran Jordi Mestre. ¡Hola, Jordi! Oye, Patricia, que te iba a decir que... ¡Hola, Jordi! Sí, graciosa. ¡Hola, Patricia! ¡Qué guapa estás! ¿Cuándo tienes preparado y pensado devolverme el brazo? Eh, nunca. Este brazo es mi tesoro. Porque este brazo lo ha tocado Mario Casas, ¿vale? Y lo pondré en mi estantería junto con el mechón de Justin Bieber y con la peluca del Diony. O mejor, lo subasaré a Ebay y me haré millonaria enseguida. Ya lo verás. Está muy bien, pero cortármela con una motosierra esta mañana me pareció un poco excesivo. La verdad que, aunque viendo cómo estaban las fans este fin de semana en Málaga, lo raro es que no lo hayan hecho ellas. Este brazo es mío, solo, solo mío, y está loco por mí. Ya, 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 espera, espera. Lamento corregirte, pero ese brazo, si es de alguien, es mío. Cállate insensato, este brazo me pertenece a mí, ¿eh? No sabía yo que te maquillaras los brazos, pero bueno. Y mientras yo le pongo unas gotitas de perfume, porque está empezando a oler, vamos a ver todo lo que trae este programa. Mirad qué maravilla. Te levantaste.